Bueno, hoy tenemos el doctor Iván Centrado Transito, es un millón de investigaciones tecnológicas, nominada por los políticos, un podcast de impresorio que el presidente es un millón de investigaciones, un poco de información acerca de el doctor Iván, que es su maestría en Mediana, en el centro de investigación en el centro de investigación, en el abuelo y en el otro lado también en el mismo, en el mismo candidato de investigación, y lo que parece, parece. Bueno, buenas tardes, estuvo difícil la subida al edificio, pero les agradezco la oportunidad de compartir este seminario, ¿no? Entonces, como bien lo decía Sergio, mi formación es como tanto de maestría y doctorado, es en el área de la ingeniería. Entonces, mucho del enfoque de mi presentación lo van a ver en esa dirección, ¿no? También realicé un postdoctorado en la Universidad de Minnesota, en el Laboratorio de Energía Solar, y trabajé un año como profesor investigador en la Universidad de Sonora, antes de incorporarme al CIO, en el mes de septiembre, ¿no? Tengo poco tiempo en el CIO. Bueno, entonces, ¿sobre qué versa la presentación? Primero, les doy, voy a dar una breve explicación muy, un pequeño comercial acerca del CIO, Centro de Investigaciones en Óptica, y después vamos a hablar, este, la introducción sobre el problema energético mundial, este, vamos a ver un poco de las diferentes tecnologías, este, de la energía termosolar, y al final voy a platicarles sobre cuál es el plan que se quiere, el programa que se quiere impulsar en la unidad de Aguascalientes del CIO en esta área. Entonces, este, muy brevemente, este es el, una fotografía del edificio principal del CIO, y este, comentarles que es un centro CONACYT, este, se encuentra, su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de León, Guanajuato, y cuenta con una matriz que crea con una unidad en Aguascalientes, ¿no? Entonces, este, las áreas de investigación, es, pruebas ópticas no destructivas, fibras ópticas y láseres, ingeniería óptica, nanofotónica y óptica no lineal. Sobre las áreas de impacto, está el, este, de acuerdo al plan estratégico de la institución, están estas cuatro áreas, que es la de salud, energía, manufactura y alimentos. Entonces, la plática de hoy va a entrar sobre esta área, la de generación, ahorro y almacenamiento de energía. Bueno, entonces, ese fue el pequeño comercial sobre el CIO, y ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? Bueno, pues, una pequeña introducción, tenemos un problema que es, este, las emisiones de CO2. En esta gráfica se ilustra la concentración de CO2 en los últimos 250 años. Entonces, como ven, a partir del año de 1950, hay un incremento exponencial de la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? La consecuencia es un incremento de la temperatura por el efecto del, este, por el efecto de invernadero, ¿no? Entonces, es, por un lado, y por el otro, tenemos que somos una sociedad altamente consumista. Entonces, en esta gráfica se ilustra el incremento en el consumo de energía. Entonces, como pueden ver, en los últimos 40 años, este incremento ha sido constante. ¿Y cuáles son las principales fuentes de energía de nuestro sistema? Pues, son el petróleo, el gas y el carbón, ¿no? Los combustibles fósiles. Entonces, que son los principales emisores de CO2. Entonces, ahí hay un problema. Y aquí, este, este, este diagrama viene a reforzar lo que les comentaba, ¿no? Entonces, visto de otra manera, ¿de dónde, este, de dónde proviene la energía que estamos utilizando? Como ven, gran parte del pastel, pues es un 82%, es de combustibles fósiles, y respecto a las energías renovables, específicamente a la solar de, solar fotovoltaica y la termosolar, o la de sistemas de concentración, es lo mismo. Vean que el porcentaje es mínimo, ¿no? Entonces, aunque la energía renovable está, este, teniendo un, una difusión muy importante, desafortunadamente, este, en este momento, parte del pastel se lo llevan los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, también hay que decir, cuando hablamos de que somos una sociedad muy consumista, también hay que decir que hay un pequeño problema de desigualdad social. ¿Por qué? ¿Quién cree que se está chupando la energía del planeta? Entonces, aquí, en esta figura, en colores, este, más claros, están los países, los principales consumidores, ¿no? Entre mayor sea la intensidad, quiere decir que más energía están consumiendo, ¿no? Entonces, podemos decir que los africanos están consumiendo la energía del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿quién son? Este, precisamente, Estados Unidos, Europa, China, Japón y la India. Curioso, que en Estados Unidos, es uno de los principales países que está en contra de la sustitución de los combustibles fósiles, ¿no? Y, de hecho, hay una corriente científica en Estados Unidos que dice que el calentamiento global, pues, no es cierto, ¿no? Sino que es un ciclo natural. Pudiéramos debatirlo, pero lo que sí hay que decir es que sí hay un efecto autoerpogénico en el clima a causa de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, a ver si le atiné. No sé si estamos, nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, aquí en Zacatecas no se ve que consuma mucha energía, ¿no? Bueno, y esta gráfica es para el caso de México, este, curioso que la haya hecho un laboratorio estadounidense y para el año 2007, ¿no? Entonces, lo que esta gráfica nos ilustra es las diferentes puentes de energía, las diferentes, por ejemplo, este es el sector de transformación y los usos que recibe esta energía. El grosor de las líneas me indica la magnitud de la cantidad de la energía. Entonces, como ven, un gran porcentaje de la energía que estamos consumiendo viene del petróleo. Y a dónde es a dónde se va ese petróleo, pues, una parte se va para generar electricidad y calor, pero principalmente se va para la industria y para el sector transporte, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que el combustible principal, pues, es gasolina, ¿no? El diésel, el combustorio, ¿no? Entonces, son combustibles fósiles los principales, para el caso del sector transporte. Y aquí vemos claramente las energías renovables en que el sector energético están jugando un papel importante, pues, es nada más en el sector de generación de electricidad, ¿no? Entonces, para el caso del gas natural, vemos que es el principal proveedor de energía para la electricidad y para la industria. Y algo importante es la cantidad de energía que, perdón, que es desechada, ¿no? O que no utilizamos, que es más del 50%. Entonces, más del 50% de la energía se desperdicia. Entonces, eso nos habla que hay que, una de las iniciativas importantes es promover el uso eficiente, ¿no? de la energía. Bueno, entonces, ahora, aquí, esta gráfica lo que me ilustra es las emisiones totales de CO2. Para el año 2011 se emitieron anualmente 34 gigatoneladas de CO2. Entonces, esta es una predicción realizada por la Agencia Internacional de Energía, cuyo propósito es ver qué sucedería si continuamos con el mismo sistema. Es decir, no hacemos ningún cambio, continuamos consumiendo combustibles fósiles, no pasa nada aquí, todos felices y contentos. Entonces, para el año 2050 el pronóstico es que se incrementaría las emisiones de CO2 a 55 gigatoneladas. ¿Y cuál sería la consecuencia de esa cantidad de emisiones? Pues, el pronóstico es que la temperatura promedio de la Tierra se incrementaría al menos en 6 grados centígrados. Es mucho, ¿no? Y suena alarmante. Entonces, van a decir, oh, este tipo está exagerando, lo bueno es que no lo digo yo, y no lo dijeron ellos, y si hay que echarle la culpa a alguien, échenle la culpa a ellos, ¿no? Pero entonces, 6 grados sí es mucho en la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Entonces, hay que tomar acciones, hay que preocuparnos, y eso es lo que ha llevado a una serie de, a los gobiernos a tomar una serie de iniciativas para tratar de reducir las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, aquí el pronóstico más optimista es que si se realizara una serie de iniciativas, se lograría reducir hasta 15 gigatoneladas de CO2, es decir, se reduciría en un 60% la emisión de CO2, y el incremento al menos sería de 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que se tienen que implementar para llegar a esta meta en el 2050? Es reducir el 17% de las emisiones con tecnologías de captura y secuestro de CO2, impulsando las energías renovables, se lograría reducir 28%, con programas de uso eficiente de la energía, 38%, penalizando el uso de combustibles fósiles fósiles, 10%, y impulsando la energía nuclear, 6%. Entonces, hay que hacer esta serie de iniciativas para lograr esa meta y conseguir que la temperatura promedio se incremente nada más 2 grados centígrados. Entonces, tenemos que cambiar de esta filosofía de amar los combustibles fósiles a una donde aprovechemos las energías renovables que son abundantes y de bajo impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales? Ustedes ya las conocerán, la eólica, minihidráulica, la geotérmica, la biomasa y la solar. Entonces, la plática de hoy es un poquito sobre la solar. Y el objetivo es, ya les había presentado este pastel, que es el pastel para el 2011, dominado por combustibles fósiles, transformarlo en un pastel de esta naturaleza, ¿no? Donde el petróleo solo sea el 16%, carbón 11%, gas natural 16%, y nuestra principal fuente sea la biomasa y la energía renovables juegan un papel importante, ¿no? Entonces, esta es la de, se refiere a la energía termosolar, nada más que aquí están las iniciales en inglés, que es concentrated solar power. Entonces, algo que quiero comentarles es que para que este escenario se cumpliera, tendríamos que incrementar en 964 veces la capacidad actual, que es lo que está actualmente instalado, incrementarlo 900 veces, ¿no? Entonces, eso es posible, es factible, y es un gran nicho, si lo vemos desde otro punto de vista, es un gran nicho de oportunidad en cuanto al negocio, ¿no? Bueno, entonces, este escenario también lo plantea la agencia internacional y lo plantea como algo muy factible, ¿no? Es algo posible de realizar. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? La de las energías renovables, ya son tecnologías que están desarrolladas, funcionan, pero su desventaja tiene que ver con el carácter de índole económico. Entonces, aquí está ilustrado el costo de generación de diferentes fuentes de energía y, este, en centavos de dólar por kilowatt hora generado. Entonces, como verán, la energía fotovoltaica, las celdas solares, está en 32 centavos por kilowatt hora, la energía termosolar, en 18 centavos de dólar, y si lo comparamos con la tecnología de ciclo combinado de gas natural, que es la preferida de la Comisión Federal de Electricidad, que es de .04 centavos por kilowatt hora, ¿no? Entonces, el detalle para la energía renovable es competir con estos costos de generación de los combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la energía renovable más económica? La energía eólica, con .07 centavos de dólar por kilowatt hora, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales la CFE está instalando parques eólicos en La Ventosa, ¿no? En Oaxaca. Entonces, ¿por qué es económico? Entonces, esta es la razón por la cual no tenemos plantas solares en México, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, hay un problema, ¿no? Las tecnologías fósiles son un riesgo para el planeta, pero por el otro lado, la alternativa es que son las energías renovables, son caras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es la solución? Pues, lo que tenemos que hacer es impulsar proyectos de investigación y de desarrollo para abatir las desventajas tanto técnicas como económicas de las diferentes tecnologías de energía renovable, ¿no? Y como ejemplo, les quisiera presentar el caso de un programa muy exitoso de Estados Unidos, de la Agencia de Energía, el cual le tituló SunShot, cuyo objetivo es reducir el costo de las energía termosolar para el año 2010, que era de 21 centavos, reducirlo para el año 2020 en 6 centavos. Entonces, le han invertido muchos millones de dólares con muchas empresas y en muchas universidades de Estados Unidos y, de acuerdo a lo que dicen los reportes para el año 2013, es que más o menos ahí van, ¿no? Ahí van tratando de alcanzar la meta. Entonces, si llegan a los 6 dólares, habría un boom en lo que es la instalación de plantas termosolares. Bueno, entonces, esa era un poquito la introducción. Espero que más o menos haya quedado, bueno, una base de cuál es el problema, ¿no? Entonces, ahora específicamente vamos a hablar de una alternativa, que es la energía termosolar, ¿no? No voy a hablar de la fotovoltaica en esta ocasión, nada más de la pura solar térmica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la energía solar? Es una fuente ilimitada, ambientalmente benigna y tiene un alto contenido de exergía, ¿no? Entonces, en este mapa, ustedes pueden ver las regiones del mundo con mayor potencial para el aprovechamiento de energía solar. Entonces, lo que aquí me ilustra es la energía en kilowatts hora por metro cuadrado por año que cae en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces, como pueden ver, las regiones con mayor potencial, ¿quiénes son? Pues Australia, el norte de África, Areabla Saudita, Sudáfrica, por acá esta región, en el desierto de Atacama, en Chile, y México, ¿no? Junto con la parte sur oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como ven, México, gran parte del territorio nacional recibe un gran, un alto, un recurso solar abundante comparado con otras regiones del mundo. Y quisiera destacar aquí algo. ¿Ustedes saben cuál es el país en el mundo que tiene instalado más celdas fotovoltaicas o celdas solares para generar electricidad? ¿Saben qué país es? Es Alemania y vean la cantidad de recursos solar que tiene, ¿no? Por ahí de mil, mil doscientos, ¿no? comparado con México, que tiene el doble. Entonces, tenemos que, este, el propósito de la plática también es decir, tenemos este recurso, hay que, este, aprovecharlo e impulsar la energía solar. ¿Y cuáles son las desventajas? Es, este, bajo flujo de energía, no uniformemente distribuida y es un recurso intermitente, ¿no? Entonces, hay nubes, este, de repente, o en el caso de la noche, pues, cuando estamos hablando de plantas, ellas quieren, las plantas de gas que producen electricidad las 24 horas, ¿no? O tratan de producir las 24 horas, comparado con las solares que solamente pueden producir la mitad del día, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas técnicas. Y ahora, entonces, aquí en este diagrama, lo que ejemplifica son las diferentes rutas de aprovechamiento en que podemos aprovechar la energía solar. Entonces, el uso directo es la iluminación, esto siempre lo hemos aprovechado, y hay, este, conversión térmica, conversión fotoeléctrica y conversión fotoquímica, ¿no? En la conversión fototérmica, aquí estarían lo que serían las celdas solares, la conversión fotoquímica sería la fotosíntesis, la fotólisis, la fotocatálisis, y dentro de la térmica está la de baja temperatura y alta temperatura. Entonces, en la de alta temperatura se pueden producir combustibles, se puede generar electricidad, y en la de baja o mediana temperatura se puede utilizar para aires acondicionados, calefacción, destilación de agua, o también la desalación, el calor de proceso y el secado, ¿no? Todas estas de aquí abajo están en fase de investigación y desarrollo, junto con esta de combustibles. La de electricidad ya más o menos es una tecnología establecida. Entonces, específicamente, las líneas de investigación que se quieren impulsar en el CIO, la unidad de aguas calientes, sería la solar térmica para producción de combustibles, electricidad y calor de proceso. Entonces, aquí en esta gráfica ya voy a hablarles sobre los sistemas térmicos. Pues hay varias tecnologías y diferentes rangos de temperatura de operación, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poquito a las siguientes para no aburrirlos. Entonces, como les había comentado, para el caso de la térmica hay tres principales aplicaciones y vamos a tratar de ver un poco brevemente cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con la que es de calentamiento de agua y calor de proceso. Son los que les conocemos como calentadores de agua, ¿no? Entonces, estos están de moda. Espero que algunos de ustedes tengan uno en su casa. Sería muy bueno. Entonces, hay diferentes alternativas y cada uno de ellos trabaja con una diferente temperatura. Entonces, estos, los absorvedores de plástico, solamente llegan a cerca de los 45 grados y son ideales para calentamiento en albercas, ¿no? Luego están los colectores planos y los de tubos evacuados. Estos son los que se utilizan para el calentamiento en los hogares, en las residencias y los que están, los más comunes son los de tubos evacuados, ¿no? Y después están otros que alcanzan temperaturas un poquito mayores, cerca de los 100 grados centígrados, que son los planos avanzados, ¿no? Ya si queremos trabajar en temperaturas mayores, hasta 200 grados, podemos utilizar el concentrador de canal parabólico o cilíndrico parabólico para aplicaciones de calor de proceso. ¿A qué se refiere calor de proceso? Es decir, nada más utilizarlo en los procesos industriales, ¿no? Hay muchos procesos industriales que queman gas para X uso, ¿no? Entonces, el chiste está en sustituir la quema de gas por la utilización de energía solar, ¿no? Entonces, aquí algunas figuras de aplicaciones en otros países, calentamiento de agua, calentamiento para distritos, enfriamiento de edificios y calor de proceso, ¿no? Cada uno de ellos, dependiendo de la aplicación, la temperatura de operación es diferente, ¿no? Para el caso de aire acondicionado y refrigeración, se requiere de temperaturas de 120 grados centígrados. Bueno, eso es en la parte de calentamiento de agua. La otra aplicación es la de generación de electricidad mediante energía térmica, ¿no? No confundir con las celdas solares, que es la conversión directa. Entonces, hay que platicarles, ¿no? De, pues, muchas de cómo funciona. Es un diagrama muy sencillo, este, de una planta termoeléctrica. Entonces, el objetivo es, este, el agua pasa por una caldera, se incrementa su temperatura, se produce vapor. Ese vapor, este, su, la energía cinética del fluido se transfiere a los álabes de la turbina y se transforma en energía mecánica, ¿no? Esa energía mecánica, este, se transfiere a un generador eléctrico donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica, ¿no? La forma en que nosotros proveemos la energía térmica a la planta nos define el tipo de planta de la cual se trata, que puede ser carboeléctrica, de ciclo combinado o también una planta nuclear, ¿no? Entonces podemos con reacciones nucleares darle esa energía térmica, ¿no? Entonces, utilizando ese principio de funcionamiento, pues podemos nosotros darle esa energía térmica con nuestro amigo el sol, ¿no? Entonces, este, a eso ya se hace. Entonces, este, me voy a saltar esta para que es básicamente lo mismo, nada más que específicamente en el caso de un sistema solar. Entonces, hay diferentes alternativas y vamos a verlas. Entonces, este, se pueden utilizar diferentes tipos de concentradores solares. El objetivo es que, como les había platicado, la energía solar es una energía con bajo flujo. Entonces, para incrementar la temperatura tenemos que concentrarla, como lo hacemos con la lupa, ¿no? Entonces, esta, tenemos el concentrador de canal parabólico, el cual ya les practiqué un poquito antes. Tenemos la tecnología de torre central, que consiste de un arreglo de espejos planos, llamados heliéstatos, que concentran la energía del sol en lo alto de una torre, este, que se le llama, conoce como receptor, y a través de este receptor pasa un fluido térmico para extraer la energía térmica, ¿no? También tenemos esta tecnología que se le conoce como disco parabólico, y esta tecnología que son espejos planos con diferentes inclinaciones, reflejan la energía del sol en un tubo y incrementa la temperatura del fluido. A este se le conoce como reflector fresnel de poco lineal. Entonces, los dos primeros son los que están tecnológicamente más desarrollados y estos dos están en investigación y desarrollo. Entonces, para que un poco de las diferentes plantas, un poco de historia, siempre es buena la historia, sobre las diferentes plantas que se han instalado en diferentes regiones del mundo. Entonces, la primera fue esta de cilíndrico parabólico en California, se instaló en los años de 1980, y una serie de plantas que se han instalado, ¿no?, en otros países, ¿no? Entonces, y ahora les presento la modernidad, las plantas más novedosas. Esta fue inaugurada en el 2014, a inicios de 2014, y esta también, ¿no? Esta es basada en la tecnología de torre central, y para que se den una idea, son 1.416 hectáreas de puros espejos. Entonces, es un monstruo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad instalada? 392 megawatts de potencia eléctrica, ¿no? Y tenemos esta de canal parabólico, son 776 hectáreas, 250 megawatts. ¿Cuántos hogares se benefician? 97.000 hogares norteamericanos, ¿no? Porque esta está en Arizona, y esta está cerca de Las Vegas, pero en el estado de California. Entonces, quisiera presentarles esta gráfica, donde me ilustra o resume, dónde se están instalando las plantas termosolares, más nuevas, y dónde se van a instalar en los próximos años. Para el 2016 vamos a tener esta, de 500 megawatts, California, esta para el 2015, de 400 megawatts, en Las Vegas, y vean que hay una serie de plantas que se están instalando en esta región de Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos están haciendo eso? ¿Se acuerdan de la figura del potencial de energía solar, no? Entonces, ellos parece que sí están aprovechando ese potencial, y en cambio, de este lado de la frontera, parece que no estamos queriendo aprovecharlo, ¿no? Entonces, hay la primera, de índole termosolar, porque hay otras que son fotovoltaicas, en Baja California, pero térmicas, este, había, estaba una planeada para inaugurarse en el 2014 en Agua Prieta Sonora, de canal parabólico, de, bueno, 12 megawatts, es pequeño comparado con estos monstruos, pero ya era algo, ¿no? Desafortunadamente, este, ahí por cuestiones de corrupción, alguien se voló una lana, y no se ha podido instalar, ¿no? Entonces, raro, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero, este, desafortunadamente alguien aquí se voló el presupuesto de la turbina, ¿no? Y no lo ha podido, este, conseguir, ¿no? Bueno, entonces, nada más, aquí la reflexión, muchachos, que quisiera reafirmar es, este, porque no, porque no crean, la energía solar sí tiene opositores, y, este, principalmente, hay gente que no cree en ella, pero, aunque esté más cara, yo pienso que, de alguna manera, es, porque ellos sí han identificado que hay un potencial y están invirtiendo en la tecnología, nosotros también deberíamos de tratar de, este, impulsar el desarrollo solar en México. Bueno, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Sonora, hay una planta, hay una, bueno, es una instalación de torre central experimental en la Universidad de Sonora, que fue, este, construida en conjunto de la Universidad de Sonora con la UNAM. Es un, una estación experimental para probar prototipos y, este, 32, la torre es de 32 metros, tiene 16 helióstatos y el plan del proyecto es que llegue a 82. Entonces, es, son intentos, este, comparados con estos pequeños, pero comparados con México grandes, ¿no? Entonces, sí hay, este, por lo menos, de lo que se, en lo que se refiere a la Academia, sí hay un impulso por tratar de instalar plantas solares, pero en lo que se refiere a la CFE, desconozco, este, si hay un plan para impulsar, este. Sí, no, sí, por ejemplo, todos estos son espejos, ¿no? Su función única es reflejar la radiación solar hacia el foco, por ejemplo, este es una línea focal, este es un punto focal, acá también es un punto focal y aquí es un tubo, una línea focal, ¿no? También un tubo receptor. Entonces, las propiedades nada más es que tengan alta reflectividad. Entonces, una de las desventajas que hay es que siempre, este, hay deformaciones. Entonces, con una pequeña deformación que haya en la superficie o en la geometría, entonces ya, este, hay una desviación del rayo reflejado y disminuye la eficiencia del sistema. El otro problema grande también que hay es que las temperaturas de operación son altas de 800, por ejemplo, para la Torre Central son de 800 a 1000 grados. Entonces, a esa temperatura hay mucha emisión, la radiación, ¿no? Entonces, ese es un problema. Disculpen, aquí, este, es la alarma que me avisa que tengo que ir a recoger a mi hija, pero hoy no, es que a veces se me olvida, imagínense cuando se te olvida y dices, ah, ya pasó el tiempo corriendo, ¿no? Y ahí está la hija esperando, ¿no? Entonces, este, disculpen, pero hoy, hoy no voy a ir a recogerla, ¿no? A ver, un pequeño brevario, ¿no? Una pausa. Bueno, entonces, ahora, este, vamos a hablar de la última aplicación. Esta es muy prometedora y está en investigación, que es, este, la producción o síntesis de combustibles, va utilizando energía solar, ¿no? Entonces, si recuerdan, en la gráfica, para el sector transporte, casi todo, todo proviene del petróleo, ¿no? Combustorio, gasolina, diésel, todo transporte, este, se está basado únicamente en petróleo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Una de ellas, los biocombustibles, pero otra también es, este, lo que se le llama combustibles solares. Entonces, ¿en qué consiste? De igual manera, tenemos un sistema de concentración solar para incrementar la temperatura, ese calor, este, lo transferimos a un reactor termoquímico, donde ocurren reacciones de reducción y de oxidación. Y, en este caso, está, este, en la figura, el ejemplo de la reacción con óxido de serio. Entonces, este, las fuentes inyectando únicamente agua y dióxido de carbono con una reacción a alta temperatura, podemos sintetizar y producir hidrógeno y monóxido de carbono. A este gas se le conoce como gas de síntesis o sin gas y es un combustible que puede ser de alto valor, porque puede ser utilizado directamente en un motor de combustión interna, pero también puede ser utilizado para sintetizar el hidrógeno y ser utilizado en una celda de combustible. Y ya saben que el hidrógeno, pues, sí es altamente efectivo como combustible, pero la otra es que también se puede, este, sintetizar de este combustible, de sin gas, se puede, este, sintetizar combustibles sintéticos como la gasolina, ¿no? Entonces, una gasolina sintética se puede sintetizar de este combustible. Entonces, tiene alto valor y hay diferentes técnicas para generarlo y las fuentes pueden ser, si utilizamos agua con la termólisis, con los procesos termoquímicos o con la electrólisis directamente, pero también podemos utilizar combustibles fósiles para reutilizarlos y con estas técnicas que se llaman calcificación, crackeo o reformado, podemos capturar y secuestrar el CO2, estamos evitando la emisión del CO2 y se puede sintetizar sin gas, ¿no? Entonces, todos estos necesitan de energía solar concentrada para que se lleven a cabo y eso sería todo en lo que se refiere a la parte de combustibles solares, ¿no? Entonces, aquí terminaría la parte del segundo punto y aquí se me perdió una diapositiva. Pero entonces aquí vamos a pasar al punto final que es, bueno, ya vimos el problema, hicimos un diagnóstico del problema, vimos las tecnologías, cómo están, su estado de desarrollo y ahora vamos a ver qué proyectos queremos impulsar en el Centro de Investigaciones en óptica, ¿no? Entonces, este, el plan es, este, es instalar el laboratorio de energía solar y de diseño. Entonces, aquí es un laboratorio de diseño asistido computadora, computadora, análisis de elemento finito y dinámica de fluidos computacionales, ¿no? Entonces, toda esta es utilizar diferentes herramientas de simulación para el diseño y modelación de prototipos, ¿no? Y instalar un laboratorio de prototipos de energía solar y un laboratorio de control, ¿no? Entonces, todos estos caen dentro del área de la ingeniería y cuáles son las líneas de investigación en específicas que se quieren impulsar, pues sería la generación de calor para calor de proceso a pequeña escala, utilizando concentradores pequeños, este, por ejemplo, esta propuesta es un lente de Fresnel de 4 metros cuadrados, concentrar la radiación solar en un receptor de foco puntual, incrementar la temperatura y, este, utilizarlo para calor de proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Es el desarrollo de la lente, la modelación óptica del sistema y utilizar nuevos materiales resistentes a estas temperaturas. La temperatura hidráulica de operación de este sistema es de más o menos de entre 800 a 1000 grados centígrados. Entonces, aquí hay una gran oportunidad para probar nuevos materiales, ¿no? Esa sería una línea. La otra línea es que podemos utilizar esos pequeños sistemas para la generación de electricidad distribuida. Es decir, no construir grandes plantas, sino pequeños sistemas que podamos instalar en los pueblos o en lugares aislados, de tal manera que podamos generar electricidad a pequeña escala, ¿no? Entonces, aquí la alternativa sería sustituir el receptor, utilizar el mismo sistema de concentración y, por ejemplo, utilizar celdas solares de alta eficiencia o utilizar un motor Stirling para la generación directa de electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fotografía ya es de un prototipo de una compañía norteamericana, ¿no? Entonces, hay diferentes alternativas. Otra línea de investigación que podríamos explorar es la generación de electricidad a mediana escala con esta tecnología que es la del reflector Fresnel, que tiene ventajas respecto a las otras, que puede ser de menor escala, pero tiene ventajas competitivas con las otras tecnologías que es rentable, fiable y económica, ¿no? Los desafíos, hay que realizar la modelación óptica del sistema al momento de diseñarlo, incrementar la eficiencia y conseguir alcanzar las altas temperaturas de 500 grados centígrados, ¿no? Entonces, este es un desafío para este sistema, alcanzar esta temperatura, ¿no? Entonces, una línea de investigación sería diseñar estos sistemas, estudiar estos sistemas para alcanzar esta temperatura, ¿no? Y la tercera línea de investigación que queremos inaugurar en la unidad de Aguascalientes es la de gasificación de biomasa para la producción de combustibles. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco sobre la síntesis de sin gas? Entonces, es lo mismo, utilizamos un sistema de concentración solar, incrementamos la temperatura, la proveemos a un reactor, estamos hablando de 800 a 1000 grados, entonces en este reactor inyectamos la biomasa y como la temperatura es muy alta, las moléculas de la biomasa se empiezan a degradar y se produce un gas que se le conoce como, bueno, se produce sin gas, entonces ya podemos ya utilizar ese combustible en otras aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los retos aquí a vencer? Pues alcanzar esa temperatura con energía solar de 1000 grados centígrados, evitar las pérdidas porque hay muchas pérdidas a esa temperatura y optimizar el sistema, ¿no? Entonces, esas serían las tres líneas de investigación que se quieren impulsar en la unidad de Aguascalientes, se la resumo, calor de proceso, generación de electricidad a pequeña escala y gasificación de biomasa, ¿no? Entonces, bueno, esta última ya me la voy a brincar porque va a parecer que sueño mucho, entonces mejor nos pasamos a la última, ¿no? Entonces, el punto final es, el propósito sería que al final de unos años pudiéramos nosotros tener un centro de pruebas y de prototipos termosolares en Aguascalientes donde pudieran ustedes observar estas tecnologías a pequeña escala su funcionamiento, ¿no? Entonces, para que esto sea posible se requiere de mucho recurso económico, pero también de muchos recursos humanos y colaboradores, ¿no? Entonces, esa es la razón un poquito del seminario, que si alguno quiere impulsar el desarrollo solar en México, pues que decirle que necesitamos aliados y que gratamente recibimos cualquier apoyo o colaboración, ¿no? Entonces, mayores informes, ahí está mi correo o al final de la plática también pueden platicar conmigo, ¿no? Bueno, entonces, si me lo permiten y este, quisiera aprovechar de su tiempo y de esta oportunidad, un poco también para un comercial y promocionar los posgrados del Centro de Investigaciones en Óptica, ya ahorita olvídense de la parte solar y ya vamos a cambiar totalmente. Entonces, tenemos tres programas, el Doctorado en Ciencias es en Óptica, la duración es de cuatro años y el perfil de ingresos es maestría en Ciencias o maestría en Ingeniería. Tenemos dos programas de maestría, la maestría en Ciencias Ópticas y la de Optomecatrónica. La duración son de dos años y los perfiles son ingenieros en Física o licenciados en Física, Matemáticas, Química, Electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes son candidatos, entonces, decirles que si hay alguien que le interesaría estudiar en el CIO, pues ahorita están abiertas las, este, la admisión, el proceso de admisión para el 2015, entonces, este, las recepciones de solicitudes ya están abiertas, el examen de admisión sería el 6 y 8 de junio, hay entrevistas el 10 y 11, pero también se oferta un curso propedéutico de preparación, este, previa, antes de ingreso, del 22 de junio al 21 de agosto, ¿no? Entonces, el curso empieza el 3 de septiembre del 2015, entonces, si alguien está, este, por graduarse y quiere estudiar un posgrado en óptica, pues, este, saber que está, este, el posgrado cerca aquí en León, ¿no? Entonces, y no solamente, este, la oportunidad para vincular estudiantes es por medio del posgrado, también hay una serie de alternativas para estudiantes de licenciatura o pregrado, que es, este, los talleres teórico-prácticos en ingeniería óptica, los veranos científicos, este, talleres para jóvenes de la excelencia, tesis, asesoría y coasesoría, servicio profesional o visitas guiadas, ¿no? Entonces, este, los invitamos, si alguien estaría interesado en mayor información, aquí tengo unos folletos por si les interesa y pueden contactar a la oficina de vinculación académica, a la licenciada Anabel Morán, y aquí están sus diferentes correos electrónicos, ¿no? Entonces, si hubiera alguien interesado, este, pues, finalmente, para terminar, les quisiera decir muchas gracias por su atención y espero, este, que haya sido provechosa la plática. Gracias. ¿No hay en México algún proyecto para, este, generación de energía termosolar, este, a gran escala? Este, desafortunadamente, el único que era, era el que estaba en Agua Prieta, que era, lo que ocurrió ahí, es de que, el empresario que iba a proveer la turbina eléctrica, estaba, fue detenido en Estados Unidos por corrupción, ¿no? Entonces, este, ya el dinero, este, pues, ya no, ya se perdió, ¿no? Entonces, al parecer, este, por alguna razón, no sé cuál sea la razón por la cual la CFE ya no haya, este... ¿Y qué eficiencia se puede alcanzar con, con, este, con el transporte solar? Sí, es de conversión de, de solar a eléctrica. La conversión es de 23%, más o menos. ¿Y cómo se compara el precio con los fósiles? ¿Con, por ejemplo, con las celdas solares comerciales? No, pero con los fósiles. No, pues, también, o sea, los fósiles, también, la eficiencia de conversión es baja. O sea, lo que tienen es que, este, su precio es, es bajo, ¿no? Pero también, con mucha parte de lo que, de lo que quemamos, se pierde, ¿no? Entonces, sí hay que, este, fomentar lo que sería el uso eficiente de los combustibles fósiles. Pero sí, también, la eficiencia de conversión también es baja. O sea, de química a, a lo que ya se, o sea, a lo que se aprovecha también es baja. Ese 23% es, realmente, es alto. ¿Alguna otra pregunta? Cuando mencionabas sobre la misma, que había un significante de porcentaje de, bueno, de mucho ya, a nivel mundial. Y tú también, al final, dijiste que podrías aplicar eso en el, como, en el prototipo. ¿Qué tipo de sustancias, o qué es lo que materia prima en este se le podría...? Sí, en teoría, se puede de cualquier, este, de cualquier planta, ¿no? Porque tienen carbón. El detalle es de que también, es, tiene el mismo problema que los biocombustibles, ¿no? Entonces, porque la gente se empieza a preguntar, oye, vamos a sembrar para quemar, y en lugar para alimentar a la gente, entonces, como que la idea no tiene sentido. Porque ya pasó con el caso del maíz, que en Estados Unidos decidieron impulsar un programa muy, muy ambicioso para la producción de etanol, y el precio del maíz incrementó radicalmente, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, este, hay muchas críticas a los biocombustibles, porque son una competencia para el sector agrícola para alimentación, ¿no? Entonces, la idea es utilizar, este, biomasa que sea, ya sea de desechos o residuos, ¿no? Algo que ya no, que no sé, que está siendo no utilizable, aprovecharlo, ¿no? Entonces, este, hay diferentes alternativas, pero, este, en mi caso, este, pudiéramos utilizar este, lo que queda del maíz, ¿no? O sea, el rastrojo. Sí, pero yo oigo que es el mismo problema, por ejemplo, a veces hablan de los desechos del agave, de la caña, del maíz, pero es el mismo problema, que luego ya cuando se quiere utilizar, este, para esas cuestiones, este, elevan el precio, entonces ya, a pesar de que sean desechos, ¿verdad? Bueno, sí, también hay alternativas para, este, utilizar cultivos que no sean, este, para consumo, ni animal, ni del hombre, ¿no? Entonces, hay, hay, hay unas variedades de pasto silvestre que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, también hay una línea importante, este, en lo que es investigar qué tipo de cultivo es ideal para esta aplicación, ¿no? Y es parte de, del proyecto, ¿no? Este, buscar alternativas de tal manera que no sean, que no causen un daño colateral, ¿no? ¿Y qué se produce esencialmente? ¿Metano? Este, se sintetiza el que es el sin gas, que es, este, hidrógeno con monóxido de carbono, también dióxido de carbono y un poco lo que usted dice de metano, pero la proporción mayor es, este, hidrógeno y monóxido de carbono. ¿Y a qué temperatura se disocia la molécula de agua? Ah, bueno, esa es otra aplicación, esa es la disociación, esa, este, la disociación de agua es, sería, entraría dentro de la fotoquímica. La que yo le platico es la disociación de la biomasa y esa requiere de temperaturas, entre más alta sea la temperatura, la calidad del combustible es mejor. Entonces, por ejemplo, si operáramos a 800 grados, se producirían otros gases tóxicos y contaminantes. Entonces, esa es su desventaja, que se requiere de temperaturas mayores a 1000 grados centígrados para que el nivel de pureza de hidrógeno y de monóxido sea bueno. Entonces, entre más sea, si llegamos a 1500, es todavía mucho más puro, pero es muy complicado llegar a esas temperaturas, ¿no? Entonces, ese es el desafío, que por un lado, para que tu combustible tenga buena calidad, se requiere de alta temperatura, pero para llegar a esas temperaturas es mucha inversión energética la que hay que aplicar, ¿no? Entonces, ahí es el juego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, adelante. Entonces, este es una imagen donde hay el prototipo de la entusión energética, 1x4. ¿Ese es el prototipo que ustedes van a manejar y como de qué potencias... Sí, mira, así rápidamente, en un metro cuadrado generalmente hay un kilowatt de energía, ¿no? en un metro cuadrado, en promedio. Entonces, si hablamos de 4 metros cuadrados, sería 4 kilowatts, pero de ahí la eficiencia es más o menos del 25%. Entonces, estaríamos hablando ya de un sistema de 1 kilowatt. Ya considerando las pérdidas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.